La Policía Nacional Civil informó sobre el hallazgo del cadáver de Pedro Antonio Alvarado Portillo, de 49 años de edad, en el kilómetro 6 de la carretera de Oro. La víctima había sido reportado como desaparecido desde el fin de semana. El Instituto de Opinión Pública de la UCA divulgó su evaluación de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén tras cumplir su segundo año de gestión. El UDOP informó que los salvadoreños calificaron con una nota promedio de 5.32 al gobierno, situada en el rango de desaprobación popular. El Viceministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la República presentaron 54 nuevas unidades del transporte urbano que se incorporarán al servicio exclusivo de nueve rutas del país. Aseguran que el 25% de estas es accesible a personas con discapacidad. Diputados suplentes del Grupo Parlamentario FMLN acudieron a la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo contra la Sala de lo Constitucional por haber declarado ilegales a los actuales 84 suplentes de todos los partidos políticos. El fiscal general Douglas Meléndez declaró que evalúan la posibilidad de abrir una investigación en contra de su antecesor en el cargo, Luis Martínez, tras el informe del Tribunal de Ética Gubernamental, que lo multó por favorecer al empresario Enrique Raíz.